Se activa código rojo debido a la fuga de gas que se originó del choque de un camión de carga contra el muro de contención del puente vehicular de Beca Ranza y Nazario S. Ortiz Garza. Se me descontroló el camión, se me quedó una rótula, se me descontroló chocando con el barandal del puente. No, se reventaron las mangueras nada más y empezó a fugar el gas. El señor Jesús Cedillo se encontraba trabajando y no presentó heridas de gravedad. Al accidente acudió el cuerpo de bomberos y policía municipal para resguardar la zona y prestar auxilio y evitar así un accidente mayor por la explosión del gas que se fugaba. Debido al accidente se acordonó el área y se cerró la circulación del puente superior de Nazario de Poniente a Oriente y la vuelta a la derecha de Beca Ranza, lo que aunado a la lluvia generó un caos vial. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.